Bien, ya estamos de regreso con más informaciones en Canal 12, en Chilena FM, también en nuestras redes sociales para contarles que un décimo robo sufrió la escuela poeta Pablo Neruda del sector de Bellavista. Lamentablemente, la delincuencia no deja este establecimiento educacional. La diferencia es que este sujeto, este delincuente solitario, fue sorprendido por una cámara que capturó. Registró varias imágenes de su actuar al interior de este establecimiento de educacionales que ya están expuestas afuera de este recinto municipal. Este año 2018 ha estado marcado por hechos delictuales en la escuela poeta Pablo Neruda del Cerro Bellavista, donde esta semana sufrieron el décimo robo del año. Una situación indignante para los alumnos, profesores, directivos y apoderados que han visto cómo mes a mes han robado desde la comida hasta electrodomésticos. Terrible situación para esta humilde casa de estudio que nos relató su propio director, Armando Leiva. Ahora muy poco en realidad, más la destrucción de esta puerta que está arreglada allá. Es más el daño. Es más el daño, y la cámara con la cual le sacamos la foto. Eso fue lo que se robó fundamentalmente. Décimo cobarde ataque que sufre este establecimiento educacional y que alcanzó a quedar registrado por una de las cámaras de seguridad que se instalaron en el recinto y que posteriormente el propio ratero sustrajo, aunque el aparato alcanzó a inmortalizar la imagen del delincuente que es exhibida en el exterior de la escuela. Muchas veces, nos han robado muchas veces, pero lo importante de ahora es que logramos tener imágenes de por lo menos este ladrón de hoy. Y espero que las imágenes nos ayuden a poder, no digo que pillarlo, pero sí hacerlo que ya no nos vengan a visitar muy seguido, porque la verdad nos tiene muy complicado. Una postal que no quieren ver más en el establecimiento. Por esto, desde la propia escuela, llaman a denunciar a este solitario delincuente que tuvo la desfachatez de robar en este recinto, donde probablemente más de algún familiar debe estudiar ahí. Hecho repudiable que tiene cansados a todos quienes día a día asisten a la escuela poeta Pablo Neruda. El mensaje es que nos ayuden, que nos ayuden porque lo que se pierde acá en la escuela no es beneficio mío, es beneficio de los niños. Y si lo que se pierde aquí, lo pierden los niños. Por lo tanto, lo único que yo les pido a la gente es que nos ayuden. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Diciéndonos quiénes son. O por lo menos ayudando a vigilar cuando entra alguien que no corresponde a la escuela. Nada más que eso. Si nosotros estamos aquí para ayudar y para brindarnos enteros por ello, pero necesitamos esa colaboración. Solos no podemos. Es de esperar que tanto la PDI como Carabineros puedan dar con el paradero del sujeto para que pueda estar un tiempo entre las rejas. Y de esta manera dejar tranquila esta escuela, ya que toda la familia educativa ya no sabe qué hacer para combatir la delincuencia.